Pero lo que sí que hay es una violencia silenciosa en las calles, es un amedrentamiento silencioso en determinadas zonas del País Vasco o en determinados barrios de las grandes ciudades del País Vasco, donde se nota la presencia de los proetarras y esa presión y esas ganas de... ese silenciamiento de los que no son nacionalistas. Y eso pasa en el País Vasco. Y lo hemos visto también con los actos que ha intentado o que ha hecho Vox en el País Vasco, cómo han ido a por ellos de una forma absolutamente irracional. Que es que a una diputada de Vox le han abierto la ceja de una pedrada. Es que eso le llega a pasar, y no se lo deseo, lógicamente, pero eso le llega a pasar a una política de Podemos que va a dar un mitin y alguien le lanza una piedra y le abre una ceja y le provoca sangre, ¿verdad? Y la que se monta en España hubiera sido muy gorda. Y que lo hubiera entendido, lógicamente, porque se está agrediendo a una persona en un acto de campaña electoral. Pero, claro, le pasa a una persona de Vox y eso se permite. Pues eso es inaceptable, ese tipo de cosas. Y eso lo que demuestra es que hay que dar la batalla de las ideas y hay que vencer y demostrar la putrefacción que supone el nacionalismo tanto el que mata o el que mataba, como el que se servía de los que mataban, que eran los recogenueces del pene.